La Secretaria de Educación, Alexandra Muñoz, habló cómo los estudiantes están siendo educados junto con las tecnologías, generando proyectos importantes con CREATIC. Además, habló del aniversario del Colegio San Agustín y del evento Expo Amor que une a las familias del Colegio César Negrete. Y qué bueno es entregar buenas noticias aquí en La Vía para todos nuestros televidentes. Nos acompaña la Secretaria de Educación del municipio de Popayán, la doctora Leila Alessandra Muñoz Cedeño. Buenas noticias para la comunidad porque no solamente son problemas. ¿Qué informamos, doctora Leila? Bienvenida. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en todo lo relacionado con este más, un foro educativo con todo lo relacionado con las TIC, en apoyo con la gobernación del Cauca y CREATIC. Estuvimos premiando 17 proyectos entre urbanos y rurales, todo desde la parte tecnológica, con un reconocimiento a nivel nacional porque fuimos escogidos dentro de las 20 ciudades en todo el país, reconocidas como territorio Estén Más. Estamos dejando, digamos, un legado importantísimo. Esta era nuestra tercera versión de Estén Más y realmente consideramos que el entusiasmo de los niños frente a las tecnologías es muy importante frente al avance de la calidad educativa. Con la inteligencia artificial y con el marketing digital es muy importante educarlos a través de las redes y a través de la parte digital. Por supuesto, cuando nosotros escuchábamos al doctor Juan Carlos López Castrillón, él siempre nos ha dicho tenemos que ser competitivos y hoy Popayán está a la vanguardia de la competitividad en todo el tema de las TIC, de toda la tecnología, nuestros estudiantes están preparados para sentarse con los mejores a nivel nacional e internacional. La semana pasada fuimos testigos de dos celebraciones de instituciones educativas que respaldan a ustedes precisamente. San Agustín, 135 años, César Negré o Edgar Negré, César Negré, ¿no? César Negré, también cumpliendo 25 años con unas manifestaciones de alumnos, pero pacíficas, de motivación. Por supuesto, engalanaron las calles de Popayán nuestros niños, 135 años de la institución educativa San Agustín. Tuvimos la oportunidad de acompañar el desfile, más de 2.200 niñas, además de sus familias, personal docente, administrativo, las hermanas. Y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría, ver cómo durante 135 años esta institución ha educado a miles y miles de niñas en Popayán y el Cauca. Y no solamente, y lo he repetido, no solamente es prepararlas académicamente, es prepararlas como personas, es prepararlas con los principios y valores propios de la educación dentro de las confesiones religiosas. Y así mismo, una institución educativa importantísima, el César Negré, una institución que lidera un proyecto que se llama Expo Amor. Y Expo Amor lo que busca es también afianzar los valores, los principios de los niños, pero hace partícipes de estos procesos a sus padres de familia, a los docentes, a través de diferentes escenarios como el amor, el perdón, la reconciliación, la hermandad, la fraternidad. Así que seguimos trabajando y creemos que de verdad impulsar este tipo de iniciativas desde la parte educativa son muy importantes para creer en Popayán. Yo creo que se han perdido los valores en estos últimos tiempos. La gente se olvida de Dios y se olvida de la familia, que son pilares fundamentales para salir adelante. Y con este tema de Expo Amor ha sido muy bueno volverlos a reunir, estudiante, con el profesor y lógicamente con su padre. Por supuesto, son escenarios maravillosos, como les digo, encontrarnos con las cartas que hacen los padres a sus hijos y los hijos a los padres es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!